un saludo fraternal mis queridos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo te habla este tu hermano y servidor daniel cáliz del ministerio católico anahuí hoy vamos a estar reflexionando en el evangelio de san marcos capítulo 12 versículo 18 al 27 y pues hoy ese es el evangelio que corresponde al miércoles de la novena semana del tiempo ordinario verdad proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san marcos en aquel tiempo fueron a ver a jesús algunos de los saduceos los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron maestro moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su vida sin hijo que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano había una vez siete hermanos el primero de los cuales se casó murió sin dejar hijos el segundo con la viuda el segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos lo mismo el tercero los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia por último después de todos murió también la mujer el día de la resurrección cuando resuciten los muertos de cual de los siete será mujer porque fue mujer de los siete jesús les contestó están en un error porque no entienden las escrituras ni el poder de dios pues cuando resuciten de entre los muertos ni los hombres tendrán mujeres ni las mujeres tendrán hombres sino que serán como ángeles en el cielo y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan acaso no han leído el libro de moisés en aquel pasaje de la salsa en que dios le dijo yo soy el dios de abraham el dios de isaac el dios de jacob dios no es dios de muertos sino dios de vivos están pues muy equivocados palabra del señor gloria a ti señor jesús pues bien mis queridos hermanos como ya hemos escuchado este evangelio san marcos capítulo 12 versículo 18 al 27 el la ley mosaica o sea la ley de moisés establecía que si un hombre se casaba con una mujer pero moría sin descendencia o sea moría sin tener hijos esta viuda pasaba a ser mujer del hermano que falleció verdad y así podría ser sucesivamente que sucede aquí hay algo bien interesante y a veces que nos debe también nos cae nuestra agüita nos cae nuestra agüita los saduceos quisieron llevar el 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 texto bíblico hasta el extremo ok quisieron llevar ese texto bíblico hasta el extremo esa ley mosaica hasta el extremo y esto nos nos debe como diríamos nos debe nos debe ser de utilidad para nuestro examen de conciencia me explico la iglesia recomienda que todas las noches hagamos un examen de conciencia eso bien importante la que hagamos un examen de conciencia bien que sucede que que muchas veces nosotros los católicos también queremos llevar al extremo muchas veces sobre humanos más allá de lo humano o muchas veces es casi como una dictadura podríamos decir verdad de la religión muchos cristianos suelen querer llevar o suelen que se suelen convertirse en dictadores de la religión y eso es importante tener cuenta mis queridos hermanos ¿verdad? pues que tenemos que recordar y nunca se nos debe olvidar que el cristianismo es la religión del amor ok el cristianismo es la religión del amor eso es bien importante entonces como se se traduce ese amor en lo que se llama la caridad fraterna la caridad con los hermanos ¿verdad? demostrando la caridad es el amor hecho acción y entonces bien importante que nuestra religión ok porque es una religión la religión cristiana ¿verdad? este tenemos que tener en cuenta de que primero como dice mi hermano Frank Morera la teología cristiana es la teología del sentido común o sea ¿por qué digo esto? porque muchas veces no entendemos las cosas porque queremos complicarlo todo ok y yo le dicho sea de paso yo soy teólogo pero yo no puedo complicar la teología no es mi no es mi vocación no es mi llamado no es mi misión al contrario yo tengo que hacer la teología más fáciles para para los hermanos y eso es bien importante para los que somos teólogos para los que somos predicadores inclusive para los catequistas ¿verdad? bien importante de que tenemos que muchas veces simplificar hasta el máximo lo que enseña la iglesia claro está sin desvirtuarnos sin salirnos de lo que verdaderamente enseña la iglesia y por eso es de suma importancia mis queridos hermanos por eso es de suma importancia la formación permanente en la fe cristiana ok conocer lo que enseña la iglesia para no llegar a estos extremos que nos mostró verdad que podemos escuchar de en este evangelio como los saduceos ok entonces los personajes como ya vemos son son fueron cristo jesús y los saduceos entonces es importante cuando estamos reflexionando y meditando en este evangelio que nos ubiquemos ¿verdad? donde en lo que yo soy ahora mismo en este instante donde yo me puedo ubicar si en la posición que está cristo o de las de los saduceos si nos ubicamos tenemos que porque por lo más seguro en menos que más nos tengamos que ubicar en la posición de los saduceos entonces nos nos toca hacer un como ya dije un examen de conciencia para pedirle a Dios que no querer no querer no querer hacer menos entendible la religión en contrario tenemos que hacerla más entendible y esto implica que que tengamos que usar un lenguaje muchas veces un lenguaje sencillo porque porque no hay no hay hermanos que tengan la misma educación universitaria por ejemplo la misma educación académica verdad y entonces pues es bien importante tener eso en cuenta especialmente cuando vamos de misiones a algún sitio los predicadores los catequistas los formadores en la fe verdad a mí me llaman a mí me llaman para dar formación a lectores ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión distintos lugares y entonces yo tengo que eh de antemano ya saber preguntar cuál es el nivel que están esos hermanos donde voy a ir a enseñar o donde voy a ir a predicar los jóvenes cómo están formados verdad todo eso yo uno lo tiene que tener en cuenta pero entonces verdad la resurrección es por decirlo así va con el paquete con el paquete que se llama la redención con el paquete que se llama la salvación ¿por qué? porque no la podemos sacar la resurrección no la podemos perdón dije redención no la resurrección me refería la resurrección no la podemos sacar del paquete de la redención el paquete de la salvación no la podemos sacar, ¿ok? Tiene que ir incluida ahí, en ese paquete. Y tenemos que abrir el bolso, ¿verdad? Tenemos que abrir ese bolso para hacer un examen de conciencia. ¡Oh, espérate, que no tengo la resurrección ahí! ¿Qué tengo que hacer? Entrar en oración, entrar en vida sacramental, ¿verdad? ¿Verdad? Formación en la fe, como dice el Evangelio de San Mateo, porque tuve hambre, me diste comer. O sea, vivir en la caridad fraterna con los hermanos, especialmente con los más marginados, los menos, los más necesitados, ¿verdad? Y todo eso nos tiene que ir moviendo poco a poco. La religión, nuestra religión es una religión de disciplina, pero, a la misma vez, es una religión del amor, de la caridad fraterna, mis queridos hermanos. Hoy quiero dejarlo, pues, que, con esto. ¿Cómo está nuestro paquete? Ese paquete donde tenemos la redención, la salvación. Y tenemos que abrirle esa bolsa, ¿verdad? Ese bolso, tenemos que abrirlo. Voy a verificar qué me falta. Y puede que nos falten varias cosas. Ok, vamos para la tienda, vamos. Ok, me falta oración, me falta vida sacramental, me falta disciplina, vamos a buscar la dirección espiritual, etc. Me falta formación en la fe, voy a buscar. Hay los medios, siempre están los medios. Y, pues, yo he tratado siempre de estar reeducándome en la fe. Yo siempre digo a la gente en mi parroquia, a las clases pre-bautismales o donde quieran, que los católicos hoy en día, me refiero a los adultos, o sea, los de mi generación, los que le siguen, etc., nos tenemos que reeducar en la fe. Porque muchos de nosotros aprendimos un catecismo de preguntas y respuestas. Está muy bien, nos dio una fe sólida, pero no nos dio momentos para reflexionar, para pensar, ¿verdad? Y ahora tenemos que entrar en esa área que nos falta, en poder entender la religión, pero utilizando la razón, utilizando y pidiéndole al Espíritu Santo también, ¿ok? Porque esto es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿ok? Tenemos que orar, claro que sí, pero hay que trabajar. Como dice la expresión de San Benito, el fundador de los benedistinos, ora et labora, oración y trabajo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues bien, mis queridos hermanos, le quiero dar las gracias infinitamente porque se dan ese tiempo. Te pedimos que compartas estos videos para seguir creciendo, ¿verdad? Y que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ministerio Católico Anahuin para comenzar a crear esa comunidad Anahuin. Te pido que te integres a esta comunidad Anahuin por los medios, por las redes sociales y pues nos mantenemos firmes en la oración y en la caridad fraterna. Pues nos despedimos, mis queridos hermanos, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.